Cuando el mar nos quedaba lejos había tiempo de esperar, ahora ya no podemos esperar. El cambio climático es radical, ya está con nosotros. Es un cambio radical, nos afecta en todo, económico, en armonía, en todo. En México, al igual que en muchos países de Centroamérica, el cambio climático está causando graves daños en la vida de las personas. Así como Guadalupe, muchas personas se han visto obligadas a dejar su hogar porque el cambio climático arrasa con sus comunidades. Por ejemplo, en Honduras, las comunidades del Golfo de Fonseca tienen que dejar sus hogares y cruzar fronteras porque la subida del nivel del mar destruyó sus casas. El cambio climático tiene impactos diferenciados y afecta en mayor medida a las personas más marginadas, que no son quienes han causado esta crisis climática. Este diciembre, los gobiernos de todo el mundo se han reunido en la COP28, en Dubái, para discutir, entre otras cosas, cómo administrar un fondo global destinado a ayudar y compensar a las personas que están sufriendo los impactos del cambio climático. Los países que más responsabilidad tienen frente a esta crisis son quienes más deben aportar a este fondo de pérdidas y daños para ayudar a quienes se enfrentan los impactos en primera línea. La crisis climática no termina con la COP28. Tu voz cuenta. Exige a los estados más ricos y contaminantes verdaderas reparaciones climáticas a través de aportes radicales al fondo de pérdidas y daños. Comparte. ¡Gracias! ¡Gracias!